Lo malo es que tú el viernes normalmente te has tomado unas copitas y dices, ay, ahora voy a entrenar y además con mi hermana, que ya la tengo vista. Bueno, pues la excusa aquí para salir a entrenar es irte a un parque, como el Retiro, aquí que nos vamos, y quedar con algún coleguilla. Lo típico que tienes que contarte, ay, que me lié con la paquita, prueba de encima, vaya crack, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, qué tal, pues cualquier cosa de estas te sirve. Y aquí lo que hemos hecho es quedar con cuatro amigos para que nos expliquen las chafarderías. A ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan. Superpar, superpar. Mira, tengo 52 años. Hace cuatro meses que empecé a correr, desde hacía 20 años que no corría. Y he empezado a correr pues gracias a Valentín, siguiendo sus vídeos, siguiendo sus vídeos, he perdido 25 kilos, pero mira, me he hecho mi primer duallón ya, y espero seguirte en muchos años. A dormir, a dormir. Pues nada, que se conoce que hemos quedado con unos amigos y al final se han presentado unos cuantos. Espera, a ver, vayan pasando. Vayan pasando, vayan pasando, vayan pasando. Pasen, pasen. Estaban aquí, estaban aquí. Pasen, pasen, vayan pasando, vayan pasando, por favor. Desfilen. Víralo, Iron Man, Iron Man, hey, otro. Joder, macho. Pasen. Aquí han venido de todas las edades, de todos los colores, de toda la ciudad. ¡Es de Brasil! ¿Otra? ¿De Brasil? ¡Hombre! Mira, aquí tenemos a una que tiene más mérito, que vino ayer a la charla y hoy se ha venido sin dormir. ¿Cómo es que ha pasado? ¿Por qué no has dormido? Pues porque trabajo de arte. Ah, ¿de qué trabajas? De enfermera. Ay, enfermera, enfermera. Y aprovechan ya para las fotos y todo. Dale, dale. Ahora atrás. Muchachada, ¿cómo vais? ¡Vamos, vamos! Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Aquí hay un admirador japonés. ¿Os ve? ¿Qué dices? Colombiano y colombiano. Y francés, y un francés. Coño, de todos lados. Pero aquí habrá que hacer algo internacional. ¿Cómo vais por aquí? ¡Bien! Esta gente no se queja de nada, hombre. Fui a Motocross, me rompí un FEMUS y me planteé un objetivo para salir de una silla de ruedas. Pensé en qué podía hacer. Me hablaron del Ironman y en mi primer triatlón de mi vida me hice un Ironman. En seis meses. Seis meses desde la última operación. ¿Y tú no habías nadado, ni bici, ni...? ¿Qué pasa? Yo corría en moto. Yo hice hasta el europeo de moto. Para rehabilitarme rápido, ¿qué pasa? Que iba ocho horas a la piscina. Llegué un momento, al mes, que yo decía, ¿qué más nado de la piscina? Y los triatletas me dijeron que yo, tú lo que tienes que hacer apuntar es estar triatlón. Y digo, ¿qué triatlón hay guapo? Me dieron un Ironman. Digo, pues yo me voy a apuntar. Pues venga, sin saber ni qué era, ni nada, ¿no? Claro, que no sabes lo que era. Muchas veces decimos que hay ojo que hay que ir paso a paso y es cierto, hay que hacer las cosas con cabeza, etc. Pero a veces un poco de locura y... Claro. Para estas cosas, coño. Y a ti mira cómo te has servido. Y un objetivo. A ver, el grupillo de correr de los Instagramers. El grupillo de correr. Insta-runner, ¿no? ¿Es esto? El grupillo de España que nos juntamos para hacer unas carrerillas. Pues yo pensaba que Instagram era solo para ligar. Instagram es para ligar también, eso no es bueno, eso no es bueno. Ah, cabrones. Si no para todos. Estos tienen Instagram y corren, pero las dos cosas para ligar. Sí, sí. Aquí estoy con el colega que me dice, aquí aprendiendo a correr con tus consejos. Y digo, mierda. Que está daño el sofá. Hostia. Oye, tú, de mis consejos no tomes ninguno, en serio. Ninguno, ya viste, ya no. Al hospital, que vas. Sí, exacto. De cabeza al hospital. ¿Cómo se da la mañana? Muy bien. Muy bien, ya le veo. ¿Qué está estudiando? Inglés. Ah, ¿qué dice? A ver, a ver, ¿en qué lección está? No, estoy empezando. Ah, muy bien. No tengo frases. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿cómo se llama? Pedro. Un placer y además haciendo deporte. Yo, Valentín. Encantado. Encantado, Pedro. Hasta luego. Yo, que tonto no soy, pues he dicho, espera. Me vengo aquí, que tengo dos mujeres de buen ver. Hola. Hola, gracias. ¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo va eso? Me estás dando una caña, hombre. Sí. Corriendo, corriendo. El plan para el año que viene. Sí. La media maratón de París. ¡Hombre! Y no solamente a París hacer esta carrera. Ya tiene cojones que vengáis todos con el bus y yo me presente con otro. Es que... Me parecerá bonito. Tentas que marcar la dicción. ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Qué tal has venido aquí con la camberbank y todo? Hombre, iba a hacer 10 kilómetros antes de venir. Sí. He dormido 3 horas y media. Uy. Se me ha salto el tiempo encima. Bueno, hay que descansar, ¿eh? Ya, ya. Que veníamos aquí corriendo y nos hemos encontrado que nos han puesto el avituallamiento. Hombre, ¿qué ha pasado? Que llegamos aquí y hay avituallamiento con todo. Ya, hemos montado ahí un poquito un stand de Asic para que la gente conozca la marca, sobre todo el textil de compresión, que sabemos que funciona muy bien. Y nada, ayudar un poquito a la gente que está aquí corriendo a que se iterate que es muy importante que es un día de noviembre con 30 grados, que ya veis si se agradece. Ya sabes que yo llevo otras zapatillas. Ya lo sé. Pero aún así, tío, os lo agradezco muchísimo. Aquí tengo a una segunda generación de corredor con tu padre en sables, ¿no? Sí. Coincidí y me estuvo ahí calentando la cabeza para ir a correr al monte Fuji. ¿Tú qué edad tienes? Yo le adoré. Joder. Y aquí le estás dando candela ya, ¿eh? Importante que como eres muy joven, no te quemes, ¿eh? No vale. O sea, que te diviertas corriendo, no te marques ahí de ¡ay, ay, ay! Y a disfrutarlo, que te queda mucho tiempo para disfrutarlo todavía. Mira que tú con este color no te vas a perder, ¿eh? Álvaro, aquí estamos con tu padre, que está muy bien tener 16 años y divertirse, pero hay que esforzarse un poquito más. Aquí le tienes con 49, dándole, corriendo, desde hace unas semanitas largas. Y joder, y mírale cómo está. Así que si él puede venirse a correr aquí un sábado por la mañana... En vez de estar durmiendo en la cama, coño. Ahí está. Pues tú te puedes tomar unas copitas, pero luego, o estudiar o buscar... Al final, busca lo que te guste y dale caña, chico, que te lo vas a pasar bien. Pero te estamos vicinando de cerca. Muchas gracias. Estás informando, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Un placer. Mira, Sanjuana, que no puedes correr tú. Ya, pero es que se me va la almanada. Dos metros, dos metros. Venga, va, páralo, páralo. Madre mía, que parecía que no. Parecía que estábamos cuatro o cinco. Mira, mira. Pasen, pasen. Hola, ¿qué tal? Por ahí vienen los que vienen más regazaditos. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Adelante! ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ese ritmillo? ¿Va bien o qué? Bien. ¿Vamos bien? Como te verás. Hombre, claro. Y tú también. ¿Qué tal? Vamos tirando para ahí. A ver. ¿Cómo vamos este grupito? Iron Man, ¿qué dices? Eres una máquina. Tú sí que eres una máquina. Mira. Vale, venga. Con la parienta. Hombre, la parienta es más guapa que tú, ¿eh? Perdón, perdón, pero. He venido aquí con la cámara a grabarse el vídeo de rigor. Yo voy a empezar a cobrar un churro. Por cada vídeo, un churro. Y voy a acabar pesando 200 kilos. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué andamos? Bueno. Poco a poco. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo tiras? ¿Cómo avanzas? Bueno. Mejor. La cosa mejor del verano. Hasta ahora los ritmos. Está mucho mejor. Y la recuperación a pase. A base de entrenar mucho. Sí. Pero vamos, que el verano tampoco ha sido muy bueno físicamente. Ahí hubo un poco, un poco, un pasos atrás, ¿no? Sí. He tenido problemas de audición. He tenido sobre todo el tema del casancio grónico este. Quedan las claves en el título. Sí. Y luego problemas también con la vista. Así que. Pero vamos. Hay que ponerlo todo. Con esta figura estuvimos corriendo, os acordaréis, en el Skoda Triatlón Series en Madrid. Sí. Y nos contaste de tu caso. Estuvimos ahí viendo a tu familia, tus ganas, tu empeño, tus cojones y tus piernas. Exactamente. Y aquí seguimos, ¿eh? Mis piernas maltrechas. Claro que sí. Aquí seguimos y aquí que seguiremos. Para lo que haga falta ya lo sabes, ¿eh? El Madrid 5-0 según donde el bachan. Oye que yo soy de Barcelona, tío. La, la, el Balsa fuera, la. Balsa no va para nada. Hola, Mati. Pero yo soy cole, pero buena persona, hombre. Ya, ya, pero mejor el Madrid, el Madrid es mucho mejor. Y si lo dejamos en un empate, en un empate. No, no, empate no, victoria del Madrid 5-0. Va, 0-0. No, no, ni de coña. ¿No? Ni de coña. Bueno, va. ¿Cómo te llamas? Armando me llamas. Armando, un placer. ¿Cómo te llamas? Valentín. Ah, va. Un placer. También hemos echado el cole, vamos ahí. Ojo que aquí nos ha venido un tío, mira. Se viene con la GoPro, con el palo del chino y dos euritos. ¿Qué tal? Ahora que venga la policía, hombre. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis corrido? Bien. Bien, ¿o qué? A tope. Tú me sabes mal no haber podido correr con todos, pero el próximo día, en lugar de 200, venir 15 personas y lo arreglamos antes. Madre mía para la foto todos. Pues nada, les he prometido que íbamos a hacer una foto. Bien. Ya no hemos tenido que acabar otra vez, porque llevamos entre el correr, más o menos las fotos y tal. Me saben mal que nos tengamos que ir siempre corriendo, no es que se nos va el tren, entonces. Nos queda otra vez. Próximo día prometemos tener más horas, pero ¿qué? Ahora en el tren sí que me voy a pegar. En el AVE, concretamente en el lavabo del AVE, otra vez para Barcelona. Ya hemos encontrado la excusa para correr un ratito, para estar con cuatro amigos y al final de eso se trata, encontrar la excusita, sales, te encuentras con otra cosa y dices, coño, ya me he pegado en el treno. En fin, que en 24 horas hemos hecho Barcelona, Madrid, reunión con Coca-Cola para Gordon Sin, reunión con tres youtubers para Visto lo Visto y vuelta otra vez a Barcelona. Ah, bueno, no, la charla que hicimos, el running de esta mañana y vuelta a Barcelona. Esta tarde, Madrid-Barça. Y aquí está lo que más me gusta de volver a Barcelona. Carril bici, buen tiempo. Y a darle, cariño. ¡Suscríbete al canal!